Mi nombre es Dayan Pérez, represento a la Universidad de Puerto Rico de Recinto de Macao y para mí representar la universidad es un orgullo ya que voy a llevar los colores de mi universidad y poder llegar a una semifinal o a una final, te das cuenta que vale la pena el esfuerzo y el sacrificio que has hecho durante todos estos meses.